Para ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo No hay seguridad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que estar un poco loco Un poco loco Un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Y un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo Y un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer Y un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que orar, no hay santidad sin oración Para ser santo hay que orar y cantar primero Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad sin más esfuerzo Para ser santo hay que trabajar primero Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo Y darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios